Bueno, en el corto tiempo que llevo en Cuba hemos visto muchas cosas muy positivas. Yo creo que Cuba es uno de los pocos países que a pesar de los problemas que está enfrentando sigue avanzando y progresando en muchos de los temas que estamos viendo. Tienen una capacidad de innovación y tecnología que ya quisiera muchos países poder tener. Por ejemplo, hemos estado visitando la semana pasada a varios de los institutos y hemos constatado todos los programas que tienen en función de muchos medicamentos que están produciendo nuevos, que van a ser innovadores, vacunas. Por ejemplo, el país tiene una de las mejores coberturas de vacunación a nivel mundial. A pesar de los retos que se han tenido que enfrentar, las sigue manteniendo. Hay cosas, y como decía el ministro de Salud, uno de los valores más grandes que tiene toda institución son sus recursos humanos, que son capaces de afrontar todos los riesgos, de dar un paso hacia adelante ante cualquier situación y problema, no se puede hacer nada. Y creo que Cuba es uno de esos países que tiene esa capacidad. Sus recursos humanos son altamente calificados. Sus procesos innovadores son loables en muchas partes del mundo. Y cómo comparten esa tecnología con otros países también, esto es importantísimo. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la vacuna contra el COVID, la Abdalá y la Soberana, que fueron un ejemplo para el mundo entero, pero sobre todo fueron producidos en este país y tuvieron una cosa que pocos países tuvieron, tuvieron la capacidad de enfrentar la pandemia sin necesidad de otras vacunas que provinieran del exterior. Y eso fue gracias a la innovación que tenía el país. Bueno, en mi primera ocasión que estoy en Cienfuegos, he visto las presentaciones, estoy sorprendido de la capacidad que tienen en Cienfuegos, sobre todo para trabajar intersectorialmente, para trabajar comunitariamente y para atraer a varios actores a la mesa para resolver problemas de salud. Lo vimos hoy en el hospital con la plática que a pesar de que hay muchas cosas que tienen, que están en proceso de solución, pero muchas de esas cosas han tenido también una presencia intersectorial muy importante y en la OPS nosotros promovemos mucho la intersectorialidad porque es la única forma de poder lograr mucho más cosas y poder progresar adelante.